¡Hola Cupcakers! Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo una tarta que está súper de moda y que es tendencia total en la actualidad. Muchísimos de vosotros me habéis pedido por todas mis redes sociales que la traiga al canal. Y os confieso que me parece una verdadera preciosidad. Se trata del famoso pastel de números. ¡No os lo perdáis! Ya sé que hoy no es viernes y que no toca vídeo. Pero la verdad es que no me he podido aguantar las ganas de traer esta belleza al canal. Aparte, si algunos días os mostré la foto cuando estaba haciéndola. Y muchísimos de vosotros estabais impacientes por verla. Así que hoy es el día. Hoy por fin os traigo el famoso pastel de números como vídeo extra. Pero antes os cuento que este pastel ha sido creado o diseñado por una chef repostera de Israel. Se llama Adi. Por aquí os dejo su Instagram para que veáis más decoraciones suyas. Este pastel se puede hacer con bizcochas genovés, hojaldre, galleta, pasta brisa o pasta frola. Incluso he visto por ahí que también lo hacen con masa sable de almendras. Yo os voy a mostrar cómo hacerlo con galletas de almendras sin ningún molde específico y de manera muy fácil. Lo que me encanta de hacerlo con masa de galletas es que se puede aprovechar toda la masa. Y que el número se puede recortar de una manera súper sencilla. O si lo preferís lo podéis hacer con forma de letras, corazones, estrellas o con el diseño que más os guste. En el vídeo también os daré diferentes opciones para el relleno y la decoración. Y además os daré un truquito para que el relleno se mantenga estable y perfecto durante horas. Así podréis lucir vuestro pastel en cumpleaños o mesas dulces con total tranquilidad porque estará perfecto. Así que si quieres saber cómo se hace pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer la masa de galletas necesitamos harina de trigo común todo uso, azúcar glass también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor, mantequilla sin sal, almendra molida o en polvo. Si no la conseguís o simplemente no la queréis utilizar la podéis reemplazar por 60 gramos más de harina de trigo común, un huevo, pasta de vainilla que se puede sustituir perfectamente por esencia o extracto también de vainilla o del sabor que más os guste. Y una pizca de sal para potenciar el sabor de la galleta. Empezamos poniendo sobre un colador la harina de trigo y la tamizamos dándole pequeños golpecitos al colador. Es muy importante tamizar los ingredientes secos para que no se formen grumitos en la masa. Tamizamos también la almendra molida. Esta de aquí yo la conseguí en el supermercado en la sección de productos de repostería. Si no está allí podéis buscarla donde los frutos secos. Pero si no la encontráis podéis moler vosotros mismos 100 gramos de almendras hasta hacerlas polvito. Me encanta como queda la almendra en estas galletas ya que le aporta un sabor delicioso y una textura muy rica. Añadimos también la pizca de sal y removemos bien hasta mezclar completamente todos los ingredientes. Una vez listo lo reservamos. Ahora en el bol de la batidora ponemos la mantequilla a temperatura ambiente y el azúcar glass tamizándolo con un colador. Removemos un ratito a mano para integrar un poco el azúcar y evitar que salga volando cuando encendamos la batidora. Hecho esto ponemos la batidora a velocidad media y batimos durante 5 minutos o hasta que ambos ingredientes estén completamente integrados y obtengamos una mezcla cremosa. Pasados los 5 minutos batimos un poquito el huevo. Este sencillo paso nos ayudará a que se integre mucho mejor y más rápido a la mezcla. Ahora si añadimos el huevo y seguimos batiendo un minuto más o hasta que se integre por completo. Os cuento que también es importante que el huevo esté a temperatura ambiente. Por eso si vosotros también los guardáis en la nevera o refrigerador como yo os aconsejo sacarlo unos 20 minutos antes de utilizarlo. Ya podemos incorporar la pasta de vainilla. Me encanta utilizar la vainilla en pasta porque tiene un sabor delicioso y muy concentrado. Pero como os decía antes la podéis sustituir por cualquier otro saborizante de vuestra preferencia. O incluso por un poquito de canela en polvo o ralladura de limón o naranja. Así podréis darle el sabor que queráis a vuestra galleta. Una vez integrado la vainilla apagamos la batidora y comprobamos que todo está bien incorporado y que no se han quedado ingredientes sin mezclar en el fondo del bol. Si es así ponemos la batidora a la velocidad más bajita que podamos y empezamos a añadir a cucharadas la mezcla de harina, almendras y sal que habíamos reservado al principio. Os recomiendo añadirla así poco a poco. De esta manera os resultará más sencillo integrar todos los ingredientes secos. Y aunque veáis que yo estoy haciendo la masa en este tipo de batidora que sepáis que también se puede hacer con una batidora eléctrica de mano. Los pasos son exactamente iguales. Para que nuestra galleta quede con una textura muy rica lo mejor es batir a velocidad bajita y solo el tiempo justo hasta que no veamos restos de harina en la masa. Ya tenemos la masa lista. Como veis se despega fácilmente de la pala de la batidora. Así que está perfecta. Verificamos que todo está bien integrado y que no hay ningún ingrediente sin mezclar por ahí. Ahora tomamos un poco más de la mitad de la masa y hacemos una bola con ella. Como podéis ver la masa es muy manejable y no se queda pegada a las manos. Colocamos una hoja de papel de horno o encerado sobre la mesa. Ponemos la masa encima y la aplastamos un poquito con las manos. Cubrimos la masa con otra hoja de papel de horno. Y la estiramos hasta dejarla con un grosor de 5 milímetros aproximadamente. Si no tenemos un rodillo como este podemos utilizar otro tipo de rodillo. O incluso una botella, un vaso largo o cualquier objeto similar. Siempre teniendo en cuenta de no estirar demasiado la masa para dejarla con el grosor que queremos. A veces cuando estiramos la masa de galletas se suelen hacer unos pliegues. Y en este caso tenemos que evitarlos a toda costa. Porque eso puede hacer que nuestra galleta se rompa por ahí ya que esa parte está más fina. Y como esto es tan importante os voy a mostrar cómo solucionarlo. Para ello tan solo debemos añadir más masa en todos los sitios donde veamos los pliegues. Y ya de paso voy a añadir un poco más de masa en las esquinas. Ya que veo que me falta un poquitín para cubrir toda la hoja de papel encerado. Una vez listo coloco otra hoja de papel encerado nueva y seguimos estirando la masa como lo estábamos haciendo. No debemos colocar la misma hoja de antes ya que tiene los pliegues marcados. Y si la volvemos a utilizar nos marcará otra vez los mismos pliegues. Ya veréis que esta masa es muy manejable. Y nos permite hacer esto perfectamente sin que se note ningún parche ni nada parecido. Cuando ya tengamos la masa totalmente estirada y sin pliegues. La trasladamos con ayuda de una bandeja y la llevamos al congelador durante 15 minutos o hasta que endurezca un poco. Mientras os voy a mostrar las plantillas de última generación que utilicé para modelar mis supernumerotes. Y no son más que dos hojas de papel donde imprimí los números que quería. Lo bueno de hacerlo así es que podéis imprimir o dibujar la forma que queráis para hacer el modelo de números o letras que más os guste. Tan solo tenemos que recortarlos y ya tendremos nuestras plantillas listas. El número 5 lo recorté un poquito más grande por aquí porque me parecía que si no quedaría muy finito. Ahora que la masa ya ha endurecido la sacamos del congelador y le retiramos el papel de horno de la superficie. Acomodamos las plantillas sobre la masa de manera que quede una separación suficiente entre los números para que las galletas no se toquen durante el horneado. Ya que las galletas crecen un poquito durante el tiempo de cocción. Y con un cúter, un exacto o un cuchillo bien afilado recortamos la masa siguiendo la forma de nuestra plantilla. Ya veréis que se corta muy fácilmente. Estos números miden 19 x 28 cm. Pero los podéis hacer del tamaño que queráis. Tan solo tened en cuenta que si los hacéis más grandes tendréis que hacer más cantidad de masa. Con la cantidad de ingredientes que os doy os llega perfectamente para hacer las 4 galletas que necesitamos. Cuando ya tengamos los 2 números recortados, quitamos las plantillas y retiramos la masa sobrante. Ya veréis que con esta masa se trabaja genial. Y además la galleta queda deliciosa y con una textura buenísima. Perfeccionamos los bordes de los números para que queden lo más pulidos posible. Y con la ayuda de una bandeja las traslado a una bandeja de horno más grande que es donde las voy a hornear. Recorto el papel sobrante para que el doblez no me deforme las galletas. Debemos asegurarnos de dejar espacio suficiente alrededor de la galleta para que cuando crezca durante el horneado no toque con nada que pueda dañar sus bordes. Y ahora sí las metemos en el centro del horno precalentado a 180 grados Celsius, preferiblemente con calor arriba y abajo sin ventilador. Las dejaremos allí hasta que veamos que los bordes empiezan a dorar. En mi caso tardaron 14 minutos, pero ya sabéis que eso depende de cada horno. Así que lo mejor es que estemos atentos. Pasado el tiempo de horneado, las sacamos del horno y las dejamos reposar a temperatura ambiente en la misma bandeja durante 1 hora o hasta que enfríen. La masa que nos sobró de los recortes la juntamos con el resto de masa y la amasamos para volver a estirarla y hacer los mismos pasos de antes para conseguir los otros dos números que faltan. Una vez las galletas se han enfriado ya podemos trasladarlas con mucho cuidado sobre una rejilla. Para hacer la crema de este pastel necesitamos Queso crema de untar tipo Filadelfia o Finlandia Azúcar glass, también conocido como azúcar impalpable o azúcar flor Nata para montar, crema para batir o crema de leche con un mínimo de 35% de materia grasa Y nuestro ingrediente clave para que la crema se mantenga perfecta durante horas Gelatina en polvo sin sabor o grenetina Y un poquito de agua fría Vertemos el agua sobre la gelatina en polvo para hidratarla Removemos para empapar bien toda la gelatina y la dejamos reposar durante 10 minutos Si no conseguís la gelatina en polvo en la cajita de información os dejo cómo sustituirla por gelatina en láminas o en hojas Pasado este tiempo la gelatina parecerá una esponjita porque ha absorbido todo el agua Así que está perfecta Nos la llevamos al microondas o a fuego bajito para derretirla Una vez lista la reservamos a un lado En un bol amplio vertemos el queso crema frío y la nata para montar también muy fría Y lo batimos todo junto a velocidad alta durante 2 minutos o hasta que esté a medio montar Veréis que el queso nos ayudará a que la crema quede más consistente Además personalmente me encanta el toque de sabor que le da a la mezcla Pero si lo preferís lo podéis sustituir por queso mascarpone que tiene un sabor más neutro O simplemente lo podéis reemplazar por 200 ml más de nata para montar Incluso si queréis podéis cambiar la crema por otro relleno totalmente diferente Como por ejemplo merengue, buttercream o ganache ya sea de chocolate blanco, negro o con leche Ahora que la crema está a medio montar con un colador añadimos el azúcar glas Y lo tamizamos sobre la mezcla Removemos un poquito con la batidora apagada Cuando ya no haya riesgo de que el azúcar salga volando Volvemos a batir a velocidad alta durante 1 minuto más o hasta que la crema esté casi montada En ese punto tomamos un poquito de la crema y la mezclamos con la gelatina derretida Así enfriamos la gelatina ya que está caliente y de paso igualamos un poco las densidades De esa manera se integrará mucho mejor Batimos otro minuto más o hasta terminar de montar la crema No tengáis miedo de utilizar gelatina en esta preparación Ya que es tan poquita cantidad que no afectará para nada en la textura de la nata montada Solo nos ayudará a mantenerla firme pero la nata seguirá estando suave y esponjosa Hecho esto con cuidado trasladamos los números donde los vamos a presentar En la base les ponemos un poquito de la crema que acabamos de hacer para que no se muevan Y ahora con la crema en una manga pastelera vamos haciendo unos copetitos por toda la galleta Yo le puse la manga a una boquilla redonda de 18 milímetros Pero lo podéis hacer con la boquilla que más os guste Incluso también se puede hacer solo cortando la punta de la manga sin necesidad de la boquilla Eso ya lo dejo a vuestra elección Una vez tengamos toda la base cubierta colocamos la otra galleta encima y la acomodamos suavemente No hace falta presionar demasiado, solo lo justo para que la galleta quede asentada sobre la crema Ponemos nuevamente más crema sobre la superficie Procurando cubrir sobre todo los bordes de la galleta Y ya vamos a la parte más creativa, la decoración de esta delicia Para este pastel yo voy a utilizar unas orquídeas de azúcar Ya que es para mi mamá y le encantan estas flores Pero no encontré orquídeas naturales del color que quería Lo bueno es que para este tipo de pastel podemos utilizar la decoración que queramos Aparte de las flores también utilicé algunas frutas como fresas, frambuesas y arándanos También le puse unas bolitas de chocolate, unas cuantas gominolas y unos merenguitos de color azul clarito y rosa En la cajita de información os dejo el enlace directo para hacer los merenguitos por si queréis hacerlos Aunque ya os digo que podéis poner la decoración que más os guste, no tiene por qué ser igual que esta Así que podéis utilizar solo fruta, únicamente chocolate, nada más gominolas o una combinación de todo esto como en mi caso De esta manera podréis decorarlo totalmente a vuestro gusto y con lo que tengáis más a mano También he visto que se suelen poner macarons en la decoración Pero eso ya depende de cada uno Y a mí así ya me pareció que estaba quedando muy bonito En esta ocasión decidí ponerle la decoración solo en el centro para no tapar demasiado la crema Ya que no quería recargar tanto el pastel porque según yo así se ve más elegante Pero bueno, como os decía la decoración es algo muy personal Así que os animo a dejar volar vuestra imaginación Y decorarlo con los dulces que más os gusten a vosotros o a la persona a la que le vayáis a dar este precioso pastel Y así es como ha quedado esta delicia La verdad es que estoy súper contenta con el resultado Sobre todo porque a la cumpleañera también le encantó Para conservarlo os recomiendo guardarlo en la nevera o refrigerador Luego lo sacáis para presentarlo en la fiesta o reunión Y estará listo para mantenerse perfecto durante horas Después de 2 horas a temperatura ambiente así lucía esta delicia Como veis la galleta está blandita Así que se puede cortar perfectamente La verdad es que es un pastel súper agradable de comer Ya que la textura de la galleta es muy suave Y acompañada de la crema está realmente espectacular Desde ya os confirmo que no solo es un pastel precioso Sino que está increíblemente rico Ya habéis visto que es muy fácil hacerlo Incluso lo podéis hacer el día anterior a la fiesta o reunión que tengáis Porque en la nevera se conserva en perfecto estado Y como veis el truquito de la gelatina ha funcionado estupendamente Ya que la crema se ha conservado súper bien Así que este es un pastel 100% recomendado Y ahora vamos a descubrir a los cupcakes que me etiquetaron en Twitter, Instagram o Facebook Y que entran en el salón de la fama de esta semana Aquí tenemos a Fefa y su preciosa tarta unicornio Bárbara ha hecho esta hermosa casita de jengibre Oscar nos muestra su impresionante drip cake Ceci ha preparado este irresistible drip cake de Oreo Aida se ha animado con la tarta fría de limón y frambuesas Y Kevin que ha hecho esta elegante tarta de yogur y frambuesas con glaseado espejo Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas Y que sepáis que ya estáis en mi salón de la fama No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este video Nos vemos el viernes con una nueva receta Hasta pronto Cupcakers ¡Suscríbete al canal!